Habitantes de Río Quito preocupados por el mal servicio que según ellos les viene prestando Dispac. Habitantes del municipio de Río Quito se quejan del mal servicio que según ellos les ofrece Dispac S.A. Nosotros acá en Río Quito hemos vivido sometido al maltrato de la administración de Dispac ya que nosotros cumplimos con el deber ser de pagar la prestación de los servicios eléctricos que recibimos, los malos servicios que nos presta la empresa encargada de garantizarnos a nosotros ese derecho como lo es la prestación de los servicios públicos domiciliarios que tenemos derechos nosotros aquí a nivel del país consagrados en las mismas normas constitucionales y legales que nos dan unos derechos a nosotros de tener las condiciones dignas para vivir en condiciones no tenemos tranquilidad al ver que vemos el servicio en términos de dos horas y en un día se va cuando llega la tenemos por dos horas y nos demoramos hasta 8 o 15 días para recuperar el servicio. Nos encontramos sumergidos en la situación de que si por ejemplo la energía se va un viernes ya tenemos que esperar hasta el día lunes para recuperar el servicio y anexémosle a ellos los términos de los puentes festivos que no encontramos tranquilidad ya que nos somete la administración de Dispac por su mal proceder y su mala fe que la mala fe que han tenido para con los habitantes de Río Quito que de una manera responsable llegan a pagar la prestación de los servicios porque somos conscientes que se debe pagar por ello no nos brindan el servicio de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos y la misma ley el mismo gobierno nacional ha dicho que todos los ciudadanos de Colombia teniendo la capacidad de pagar la prestación de los servicios eléctricos y domiciliarios deben garantizarse por las empresas encargadas de prestar los mismos servicios. Los habitantes de este municipio esperan que la empresa prestadora del servicio les solucione el problema. CNC Noticias Estudiantes de la institución Armando Luna Roa se encuentran afectados pues aún no han sido reubicados. En CNC Noticias hacemos seguimiento a esta información. Hace más de un mes que demolieron el colegio Armando Luna Roa de la ciudad de Quinto y al parecer todavía no han reubicado a niños que estudiaban en esta escuela situación que preocupa a los padres de estos menores. Lo que me preocupa es que mi hija estudia en el colegio Armando Luna Roa. Ese colegio fue demolido hace más o menos un mes. Dijeron que lo iban a trasladar a la escuela de Tomás Pérez y realmente no ha pasado nada. Yo iba llamando a la profesora, voy a Secretaría de Educación y esta es la fecha que a los niños no les han solucionado nada. Ellos no están recibiendo clases. Lo que están es atrasando a los niños. Voy a Secretaría de Educación para ver si a la niña me la podían reubicar en otra escuela. Me dieron que eso no lo podían hacer. Cada vez que voy a Secretaría de Educación me dan una fecha que para el martes, que para el jueves, que para el miércoles y la verdad uno va nuevamente allá, le dan otra fecha y no ha pasado nada. Esto no están solucionando nada y cada vez que uno llama, más hoy, más mañana y la verdad lo que están es perjudicando niños. Allí hay muchos padres de familia que no se atreven a ir allá. Yo ya estuve allá. No me dan solución y también lo que quería. Me reubiquen la niña en otra institución. Voy, busco cupos y simplemente me dicen no hay cupos donde he ido a tocar puertas. Simplemente me la cierran en la cara y no me solucionan nada. Yo lo que estoy buscando por este medio es que me solucionen el problema que tengo yo. Porque eso ya es un problema. Ya yo no lo veo como en Secretaría de Educación, sino que es un problema que se me volvió a mí. Porque si yo hoy hablo con el mismo secretario y él me da fechas diferentes y no solucionan de quién es el problema. Yo ya veo que el problema es mío. La problemática afecta a los estudiantes de la primaria principalmente debido a que los estudiantes de la secundaria se encuentran recibiendo clases en la sede del colegio Santa Coloma. Demolieron ese colegio y no le dan solución a los padres, no le dan solución a los niños, no los reubican, no hacen absolutamente nada y dicen que se reúnen y la verdad yo ya no sé ni qué creer. Todo lo que es la parte de la primaria, todo lo que es la primaria ellos no están recibiendo clases. Nos dieron que iban a pasar a Tomás Pérez y esta es la fecha que los que están en Tomás Pérez no se han salido supuestamente para que los niños de nosotros ocupen esas aulas de clases y no ha pasado nada. Los que reciben clases son las secundarias, la primaria vuelvo y repito no están en clase. Ellos desde el principio de mayo los niños les suspendieron la clase cuando demolieron allí y no pasa absolutamente nada. Los padres de familia ya no saben qué responderle a sus hijos que preguntan el por qué no se encuentran estudiando. Mi hija ya está estresada, mi hija llora, hasta el que día me dijo la culpa es tuya de lo que me esté pasando, ese colegio lo demolieron, me metiste allí y mira, no estoy estudiando, la culpa es tuya. Yo ya no sé qué responderle a la niña. Ante eso llamamos a la profesora y ella también me dice, señor, lo que hay es que esperar. Está perjudicando a muchos niños, pero en vista de que yo ya fui a Secretaría de Educación no me dieron ninguna solución o es que tuve que buscar culpa en otra institución y simplemente me han dicho no hay. Los padres de los menores que estudiaban en el Colegio Armando Luna Roa esperan que la Secretaría de Educación resuelva esta situación lo más pronto posible. Un box culver será construido en los próximos días en el barrio Buenos Aires de Quinto. Fueron incansables las peticiones que hicieron los habitantes del barrio Buenos Aires para que les solucionaran el problema de inundación que tenían que vivir día a día, pero esto se acabó debido a que ya empezó la construcción de un box culver que servirá como drenaje para que no se inunde más la calle. Bueno, a través de una larga lucha, después de presentar un derecho de petición a la alcaldía municipal y varios diálogos con la empresa que está construyendo el acueducto de Quinto, se logró que ellos hicieran un box culver y un muro de contención como para evitar que las casas por donde se iba a construir el box culver se siguieran inundando. La idea es que estamos a la expectativa porque se están haciendo los trabajos, pero seguimos con la cuota de inundación, la quebrada no se ha canalizado, sino que apenas se hizo, se está haciendo el trabajo pero no se ha canalizado la quebrada, que es lo que permite que la cuota de inundación baje, disminuya para las viviendas que hay en el sector. Aunque todavía no se canaliza la quebrada y las inundaciones continúan, la construcción genera esperanza en los habitantes de este sector de la ciudad de Quinto. Creemos que el trabajo que se está haciendo es muy bueno para la comunidad porque va a permitir un tránsito mayor de los vehículos, pero la cuota de inundación no va a disminuir porque la quebrada sigue sedimentada después de los trabajos que se hicieron en la zona alta del barrio. Ya se hizo un diagnóstico más o menos cuántas viviendas hay en el sector, cuántas viviendas son afectadas y la empresa que está construyendo el acueducto sabe cuáles son las viviendas, el municipio también a través de su secretaría de planeación sabe cuáles son las viviendas que se afectan, pero se empezaron a hacer los trabajos, la idea es que ellos necesitan dar resultados frente al tema del acueducto y lo que exigió la comunidad pues en alguna parte lo están susanando, pero el tema de las inundaciones van a continuar en el sector. Se hicieron varias reuniones y estamos a la expectativa, ellos estuvieron la semana inmediatamente anterior acá mirando la zona y han estado hablando con algunos moradores, pero estamos esperando, estamos a la expectativa del drenaje allí, el buscurve que se está haciendo para ver qué tanta cantidad de agua, cómo se va a recoger el agua y por lo que ellos, el nivel de profundidad que ellos están haciendo, pero el otro sector, la otra apenas profundizaron donde ellos están haciendo el trabajo, pero la otra, la quebrada sigue igual con su mismo nivel. Los habitantes del barrio Buenos Aires están a la expectativa de cómo quedará la construcción. CNC Noticias Gracias por visitar nuestras redes sociales, recuerde que su opinión es importante para nosotros. Ya volvemos con más aquí en CNC Noticias. CNC Noticias